Hola leyendas, se estrena una nueva temporada de Stargirl, una de las series más esperadas y que tenía a todo el mundo asustado porque cambió de canal y todo entonces pues nos asustamos porque la serie dejó muy buen sabor de boca la vez pasada y no se podía haber quedado allí porque pasa a las series de CW que nos emocionan generalmente en las primeras temporadas pero luego nos aterran la verdad se puede resumir bastante, bastante, bastante el capítulo, fue como raro como que se preocuparon por presentar la serie, no sé si pensaban en el nuevo público de un nuevo canal o qué rayos, entonces bueno así me pareció como raro porque es una segunda temporada, o sea la serie al menos y me pareció como raro porque es una segunda temporada, en fin la serie al menos en estos capítulos se presenta como Stargirl Summer School y el inicio fue de lo mejor, con décadas atrás nos cuentan la historia de una niña que su mamá no la dejaba ir a una fiesta de cumpleaños pasando la calle y ahí llega un niño, Bruce, que la convence de pasar la calle e incluso de robar un obsequio y lo abre y es una muñeca como maligna que luego se ve normal pero el que no es normal es el chico que le dice que es una ladrona y el chico se volvió algo maligno que cualquiera que haya leído adelantos y que sepa un poquito de cómics, bueno sabe por dónde va la vaina y cuando la mamá encontró a la niña metió un grito así pasamos al presente y aquí es donde digo que me da la impresión de que le querían presentar la serie a cierto público que no la conocía eso creo yo, tal vez me equivoque y bueno nuestra Stargirl que también me da la impresión que se comporta como más juvenil o no sé si se está gozando más eso de ser superhéroe como de forma más juguetona la cosa es que está con sus compas de la JSA le dicen oye pero ya ni siquiera hay villanos y ella quiere seguir de patrullaje pero los demás ya desisten incluso anda buscando cosas de los villanos de la sociedad de la injusticia eso hasta las 4 de la mañana y aquí es donde entra Pat en el sótano y acá bueno vamos a apuntar que ahora Pat es su papá completamente le da muy buenos discursos y también la castiga pero creo que habló de algo que va a tener repercusiones en el resto de la temporada que piensa en su futuro y ella piensa que quiere ser Stargirl pero la vida no es solo ser un superhéroe o sea Stargirl está bien pero pues la vida no se trata solo de eso tiene que encontrar un balance creo que con esto se acaba lo importante para Corny por este capítulo hasta el final tenemos a Beth que está preocupada por un posible divorcio de sus padres y que intenta reparar los goggles para comunicarse con Chuck tenemos a Rick que es rebelde y se quedará en un curso de verano y también está Yolanda que tuvo una escena como creepy y toda temorizante en una iglesia católica bueno la cosa es que sí se dedican a mostrarnos cómo va la vida de todos Pat también tiene un colaborador o socio Zik que encuentra al robot del que algo me dice no vamos a ver mucho en esta temporada bueno por otra parte está el hijo de Pat Mike que dice que quiere aprender como del negocio de la familia no precisamente lo de los carros solamente ya saben por dónde vamos pero bueno mamá y papá se quieren ir de campamento dos semanas los niños no así que votan quedan 2-2 y desempata el perro están felices al menos los papás que se van de campamento pero no por mucho porque Corny que está obsesionada ve a una chica con un palo de hockey y básicamente se defiende atacándola esto sumado a otros problemas la deja también en un curso de verano con el campamento familiar cancelado y con un castigo por parte de Pat no la dejará ser Stargirl en un tiempo bueno eso fue la mayoría del episodio la verdad a mí no me lleno de todo a otros puede que sí pero vamos con los puntos importantes hay un sujeto merodeando corríjanme es el del final de la temporada pasada hay una criatura cerca al lago sospecho pero aún no digo nada la linterna verde ha estado alumbrando y al final llega una chica con un anillo verde por la linterna se enfrenta con Corny y se anuncia como la hija de linterna verde pues esta debe ser Jade o Jade aunque aunque está de moda Jessica eso a mí no me cuadraría finalmente tenemos a una de las malas reuniendo fotos hay gente con la que tropezó Corny en el capítulo y ella es su hermano bueno está en un escondite habla con el amuleto que nos recuerda el inicio del capítulo y el escondite está en la escuela son muy malos la verdad a mí el capítulo 1 de la temporada 1 me enloqueció como a muchos de veras que te puedo decir que impactó pero que este no me impactó así la temporada anterior me llevaba la nostalgia desde el primer momento aquí no lo sentí así y cuando vi el robot en el taller dudé que lo volveríamos a ver de a mucho y con el exceso de adolescentes si W lo puede volver una novela adolescente con mucha facilidad yo tenía miedo de eso incluso con Superman & Lois pero no esos fueron miedos infundados pero no me pueden culpar por tenerlos aquí espero que sea igual pero más importante es tu opinión puedes compartir el video la gente que no se suscribe debería hacerlo ¿qué tal si les digo que pienso hacer pequeños sorteos al llegar a los 1500 suscriptores? así que asegúrate de estar suscrito que ya te espero en la siguiente Geek Review ¡Gracias! 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 ¡Gracias!